Tras el huracán Bumbury, el Teatro Real se volvió a vestir de gala con una puesta en escena algo más sobria, con una de las artistas más consagradas a nivel internacional, que ha llevado a todos los rincones del planeta al jazz, con más de 15 millones de discos vendidos y 5 premios Grammy, hablamos, cómo no, de la Diana Kroll. Con el cartel de Noi Billetes, como está siendo habitual en este Universal Music Festival, y con una legión de fieles seguidores esperando, la canadiense apareció en escena sentada al piano acompañada del violonchelo, guitarra y batería. Su voz única versionando clásicos de siempre hizo las delicias de los asistentes, mezclando partes más íntimas con otros momentos de puro swing. A esta cita no pudieron faltar muchos rostros conocidos como Manuela Velasco, Cecilia Gómez, Rocío Carrasco o Eugenia Martínez de Irujo. Este concierto de Diana Kroll clausura las intervenciones de músicos extranjeros durante el festival, que tendrá su continuación esta noche con un artista que está pasando por un momento muy dulce, Manuel Carrasco.